Amigos, les tengo noticias muy pero muy turbias. Hoy Boon me mandó una foto por WhatsApp de una cuenta de Instagram que nos etiquetó a mí y a todos mis vecinos y amigos. Tienen que ver esto. Alguien se robó la tumba de Kiko. Amigos, estoy shockeado. De verdad estoy shockeado. No imagino una persona que pueda ser tan enferma de robarse una tumba. Lo estoy intentando hacer zoom a la foto para ver si está editada, pero según yo no está editada. Porque como están viendo ahí, hay una planta que le hace sombra a la tumba, viste, en la parte de arriba. Que eso es muy difícil de lograrlo así fácilmente en Photoshop. Chicos, de verdad no puedo creerlo. O sea, no sé qué verga decirte. O sea, de verdad hay que ser muy hijo de p*** en la vida para robarte una tumba. ¿En qué cabeza entra eso? Todos mis vecinos están acá en mi casa, están en el cuarto de plantas. Ahora se les voy a mostrar a mis vecinos a ver qué opinan. No se los mostré todavía. Y quiero ver qué dice piculincito. Chicos, tienen que ver algo. No, se van a mandar a la p***, en serio. Ian, tenés que ver esto en serio. Papi, estoy jugando al gameplay. Ey, en serio se van a mandar a la p***, Max. Viní a ver esto, por favor, te vas a mandar a la p***. ¿Te has hecho un viejo? ¿Están listos para ver? Sí, sí. Pero miren esto, se van a mandar a la p***, en serio. Uno, dos. Se robó la tumba de Kiko, boludo. ¿Qué me subió eso? O sea, a lo mejor la querían vender. Claro, se robaron la cruz y dejaron la otra. O sea, la placa esa, no sé cómo se dice. Pero no pueden llevarse eso, eso es ilegal, en serio, amigo. O sea, lo podés hasta denunciar. O sea, yo no, porque no hay ni mi pertenencia, digamos. Estoy pensando seriamente en ir al cementerio ahora. No, estoy loco. Estás loco. Chicos, miren, son las 11 de la noche. ¿Se ve ahí la brava o no se ve nada? Son las 11 de la noche. Ustedes saben que a mí no me importa nada y yo me mando. ¿Y si la gente que está ahí te está esperando? No, no me impedo, bro. ¿Pero por qué no vas mañana de día, amigo? ¿Por qué tiene esa hora de noche? No, tengo que ser allá, mañana no puedo. Si están ahí, les rompemos su p*** a madre. Ale, ¿tú me acompañarías? A huevo, lo que se dice con la boca se sostiene con... Papá, ya tienes como 50, no chingues. Chicos, Ale me va a acompañar al cementerio. ¿Ya lo dijiste? Va, bájalo. Voy a ir ahora porque ya mañana no puedo. Mañana tengo muchas cosas que hacer. Y antes de irnos al cementerio, aprovecho a agradecer a Ale que miren lo que acaba de hacer. Hizo la caja de los 100 botones que seguramente grabe mañana. Todo depende de ustedes. Si se suscriben, 15 mil personas en menos de 24 horas. Mañana grabo el video de 100 botones misteriosos con comida y con animales reales como serpientes, tarántulas, cucarachas, ratas. A la madre, ¿no chingues? Yo tengo unas primas que están bien arañas. Si quieren, me las traigo, güey. Y acá tenemos a la rata, miren. Así que chicos, si ustedes se suscriben, grabo este hermoso video de 100 botones. Ahora sí, chicos, vámonos al panteón. Puta madre, tengo que ver si eso es real o eso es editado. Amigos, estamos a punto de llegar al cementerio. Acá está Gela. ¿Pensás que va a estar la tumba? No sé, estoy pensando en qué va a suceder. Va a estar un poco complicado encontrarla porque es de noche y son ya casi las 12 de la noche. Va a estar muy oscuro, pero no vamos a hacer el esfuerzo. Ok, ya dejo de grabar porque estamos a punto de llegar. Llegamos, chicos. Chicos, ya entramos al cementerio. No mames, güey. Ya se cagó. Nos estamos dirigiendo a la zona de niños que es donde está la tumba de Kiko. Es muy gracioso porque yo a Ale le dije vamos a comer y terminamos viniendo al cementerio. Casi, pero no me dijiste que carnes frías, cabrón. Chicos, hemos llegado a la zona de niños. No, sácate a la chingada, güey. Está de la p*** esto, cabrón. Bueno, amigos. Ahora sí llegó la parte más difícil. Encontrar esa tumba. Si hay que está. Y si hay mejor, los espero aquí. Hasta Piku tiene más huevos que tú. Sí. Sí, la neta sí. El niño está bien cabrón, güey. Y yo soy bien p***o. Es un perro, ¿no? Ah, no mames. Son los perros. Creo que no hay nada que dé más miedo que... ¿Qué? ¿Es el área de niños? Sí. Voy a poner tumba pequeña. Chicos, miren esa vela. Cómo saldrá. Uff. Qué miedo. No, güey. Hay un chingo de tumbas abandonadas. Uff. Siempre, esta es la parte más difícil. Buscar la tumba de Kiko. Entre tantas, pero tantas tumbas. Wow. Yo estoy medio perdido, eh. Ya no sé. A ver, el número. ¿Tú estás medio perdido? Yo estoy medio c***o de miedo, güey. Puede ser la cruz, eh. ¿Es la cruz? Ah, no. Ay, no. Perdón. Perdón Mario, perdón. Uy, ahora vas a tener una maldición por 10 años. Perdón Mario, madre. Según otros cálculos, estamos muy cerca. El tema es que está lleno de tumbas por todos lados. Es imposible. No. Acá, acá está. Acá está, acá está, mirá. Eh. No, se lo robaron en serio. Miren, miren, miren. What the f***. ¿Es en serio? Sí, te lo prometo que sí, te lo prometo. No, no, no. No, esa cruz no es. Esa tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Se robaron la tumba en serio. ¿Qué es eso? Es que pedo, güey. ¿Qué onda? Ay, aquí no hay carta, mirá, mirá. Aquí no hay carta. Hola, Fede, si ves esto, quiero que se pase tu fan. Los queremos, besibanda. O sea, chicos, de verdad, yo les aprecio muchísimo su cariño y amor, pero no está nada mal robarse una tumba. O sea, literalmente se robaron la cruz, mirá. O sea, pero la acondicionaron, ves, ahí está los trozos. Sí, la acomodaron y todo. No puede ser y dejaron dulces. Esto está muy turbio, chicos. De verdad está muy turbio, no puedo creerlo. O sea, ¿qué onda? Es una falta de respeto eso, ¿no? Ahora, ¿se la llevaron o nada más la habrán aventado por ahí? O sea, lo que me parece raro es que una persona que quiera robarse la tumba se roba la parte del nombre, no la cruz, ¿no? Claro, lo más interesante. Wow, y dejaron estas cositas, estos regalos. No hicimos nada malo. O capaz que esta gente que trajo esto no fueron ellos y fue casualidad y justo se coincidió que se la robaron antes. Sí, yo creo que ellos fueron los que dejaron los dulces y las notas. Chicos, para todos los que están viendo este video, por favor, les pido que si lleguen a venir no se roben esto porque es una falta de respeto, de verdad. Déjenlo como está, si quieren pueden traer regalos, dulces, lo que quieran, pero por favor, esto no se lo roben. Porque esto es de un niño, no está nada bien, de verdad. Solamente les pido ese favor, nada más. Yo nunca había venido a un cementerio, es demasiado... Demasiada energía, ¿no? Vibra. Sí, güey, se siente, no sé, algo, es una sensación extraña, rara estar aquí, güey. Pero, ¿qué tal cuando te vas de party en la noche? Ahí sí no sienten esas sensaciones raras. Vieron, chicos, para que vean que venir a un cementerio de noche no es nada fácil, o sea, sí es pesado, no es nada, ni una broma. Algún día hay que hacer un video acá, pasando una noche tipo los papás. Uy, qué creativo, güey. Pero, ¿cómo no nos invita a un en vivo, verdad, del sábado? A tomar, ¿no? A tomar, güey. ¿Lo escucharon? Sí, güey. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escucharon? Sí, sí. Ay, no, no. Se escuchan pasos, como de allá y de atrás mío. Se escuchan como hasta un lamento. Pero, ¿y empezaron a ladrar los perros? Escuchen, escuchen. No, mami. Ay, güey, me espanté. El reflejo de la tumba de allá, güey. Soy yo si se escucha como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Se oye como si estuvieran tronando las hojas. Ay, ¿escuchaste? Yo no la escuché por acá. Escuchaste. Ajá, por acá. Güey. Qué miedo, ¿no? Mira, escucha, escucha, escucha. Sí, a huevo. Escuchas, escuchas. Sí, alguien viene por ahí. ¿Ahí? ¿Los puedo esperar en el coche? Amigo, esta es la primera vez que escuchamos tantos, pero tantos ruidos de algo caminando por entre hojas. No sé si se escucha en la cámara, pero se escucha clarito a personas, les juro. Pero miren los perros. No paran a ladrar. ¿Viste? Mira, escucha, escucha. Ok, amigo, nos vamos. No es por exagerar, pero se siente horrible. Horrible. Mucha actividad paranormal. Sí. O sea, todos los perros ladrando. Escuchen, escuchen. Acabamos de escuchar unos lamentos, tipo, horrible. No sé, se nos se paran de escuchar pasos. Bueno, chau, Gila. Chau. A la espada, saludo. Trancaron la puerta. ¿Quién es? Kiko. Uf, qué suerte que nos fueron, eh, al cementerio. Estuvo horrible, en serio. ¿Estás cagando, Ian? Ian, ¿estás cagando? Sí. Bueno, ahora cuando salgas te tengo que contar lo de hoy. Vas a aspirar. Frase. Frase, pasta, base. Bueno, chicos, cuando decimos pasta, base, es una frase nuestra como para... Que es la única manera como de creernos entre nosotros. Porque fácilmente podemos mentir, pero cuando decimos esa frase, es porque de verdad es así. La tumba se derrubaron. Y dejaron unos caramelos, dejaron unas cartas, dejaron un juguete. No sabés lo feo que se sintió ahí, de verdad, te lo digo. Pero re turbio, boludo. ¿Puedes creer que todo, desde que llegamos, los perros empezaron a ladrar, a agullar todo el tiempo? Tienes cara, amigo, como que te absorbieron la energía, te lo juro. Como cara así, estás matado. Y todo el tiempo se escuchaban pasos de tipo 360, como algo cercándose a nosotros. Pero vos solo vas al cementerio hasta ahora. Yo te lo digo siempre, boludo. Está mal. Sé que estoy loco. Sí, igual, en serio, de verdad. Y en un momento se escuchó un lamento, como... Así, bien de lejos, ahí nos fuimos a la mierda. Menos mal que lo horrible. Ojalá que la edición se haya escuchado bien. Me vengo triste por el tema de la tumba. Mala onda que se hayan robado la cruz. No estuvo nada bien eso, pero bueno. Recuerden que si mañana quieren que grabe este video de los 100 botones, tienen que suscribirse 15.000 personas en menos de 24 horas. Ya lo dije antes y te vuelvo a decir. Es fácil suscribirse, es gratis. Así que no tienen excusas. Anuncio muy importante. Mañana nos vamos a Cancún. Vamos. Se va Jan, se va Teo, me voy yo. Voy yo, voy a grabar un video musical. Ya les había contado antes. Y hoy es el concierto de Justin. Seguramente como estés viendo este video, yo estaré en el concierto de Justin. Hoy jueves. Ay, chiquito. Un poquito, un poquito. ¿Estás jugando Fortnite? Sí. Bueno chicos, con toda mi mala energía del cementerio que la voy a implementar en la cama de Jan. Es un forro. Te iba a decir, ¿entraste con la zapatilla toda llena de tierra del cementerio? Mi hermano. Amigos, me despido de ustedes. Quiero leer sus opiniones sobre lo que pasó hoy. Comenten, voy a leerlos como siempre los leo. Los quiero mucho. Un besito en la boca. Y nos vemos mañana con un nuevo video. De los botones seguramente. Quizás. Depende de ustedes. Chau.